Hoy, mortales, el grito saldrá Libertad, libertad, libertad El proyecto Nuestras Voces se unen bajo una misma canción surge en el año 2011 con el objetivo de iniciar a los niños entre el inicial y el conocimiento, respeto y valorización de nuestros símbolos patios Cada 11 de mayo la comunidad educativa del jardín exclusivo Sol de Tupungato entona en la plaza departamental con diferentes espacios públicos en el mundo nacional En el año 2013 el Consejo Deliberante lo declara de interés departamental A partir de entonces la Municipalidad de Tupungato nos brinda todo su apoyo y organización Cada año tiene más convocatoria y participación de toda la comunidad de Tupungato En donde los principales protagonistas son los niños y niñas que nos emocionan con su canto ¡Oh, juremos con la gloria morir! 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 ¡Oh, juremos con la gloria morir!